¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano oscila entre pérdidas y ganancias y se posiciona en el quinto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio ha validado la primera zona de resistencia de la sesión, en torno al 19.36, afectado por un sentimiento de aversión al riesgo global tras el cierre de la sesión asiática. Los operadores continúan esperando el reporte de inflación local de mañana a medida que continúa disminuyendo la volatilidad en la paridad dólar-peso. El dólar, medido a través del índice DXY, busca recuperar terreno, cotizando por debajo de la marca de 102.55. Los inversores continúan balanceando sus apuestas por el próximo movimiento de la Fed en noviembre, después de considerar algunos comentarios moderados de miembros del FOMC, a la espera de más discursos durante la jornada. Por ahora, los mercados anticipan un recorte de 25 PBS con un 86.6% de probabilidades, a medida que la atención de la Reserva Federal se desplaza de los datos de inflación hacia el reciente enfriamiento del mercado laboral. Adicionalmente, el desarrollo de las tensiones en Oriente Medio sigue impulsando la demanda de refugio seguro para el dólar. La balanza comercial de Estados Unidos mostró que el déficit comercial se redujo a menos 70.4 millones de dólares en agosto, implicando el nivel más bajo en cinco meses, desde los menos 78.9 millones de dólares de julio y en comparación con las previsiones del mercado de un déficit de menos 70.6 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron un 2.0% hasta un máximo histórico, debido a las telecomunicaciones y los aviones civiles. Por otro lado, también aumentaron las importaciones de servicios, incluidos los viajes y los cargos por el uso de la propiedad intelectual. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex.